A mi derecha, la voluntad es un calzacío de la multigranada, Fabián García Sainte. En un cruce de caminos, García Sainte. Muy bendido, Samuel Marvillado, en su coche de 250. A la dispara, nuestro amigo, ¡Bizante Alcá! Y ya podéis empezar a aplaudir porque tenéis a un kilogueral, a un paisano vuestro. Y ya podéis empezar a aplaudir porque tenéis a un kilogueral. Y ya podéis empezar a aplaudir. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!